Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Que dijimos que ya no merecía mucha de la pena Es verdad, la guía del peregrino Y después tenemos el problema del duque este, tío Tenemos el problema del duque esta Que a ver, a unas malas Si perdemos territorio lo podríamos recuperar, supongo Supongo que lo podríamos hacer eso A unas malas podríamos llevar a cabo eso Pero, hmm, hmm Es que en qué estamos yendo ahora, planificación urbana La verdad, la verdad Que lo de la cultura nórdica se está complicando, eh Me encantaría llegar al punto de poder divergir Pero aún no podemos Vale, aún no podemos Bueno, mejor dicho, más que divergir, hibridar Perdón Eh, todavía no podemos hibridar Porque tenemos un 14% de aceptación con la cultura lombarda Todavía nos falta un poco Todavía nos falta un poco 14% con la lombarda Tenemos que seguir subiendo Básicamente Tenemos que seguir subiendo Y por aquí con la... A ver, porque estos no son lombardos Estos son italianos Tenemos un 18% con la italiana Hmm... Y Génova Cijalpina Buah, es que una capital italiana Que tendría que ser en Urbino, ¿no? En Urbino Porque Espoleto tampoco me vale Y aquí ya es Cijalpina Tendría que poner la capital en Urbino Lo cual no me hace mucha ilusión A ver, lo podría hacer Lo podría hacer por hibridar la cultura Pero... Es que no sé qué deciros, tío Quizás la italiana per se sea la mejor El problema de la italiana es esto, tío El problema de la italiana El problema de la italiana Es que tiene muy poco espacio O sea, tengo muy pocos Muy pocos condados En los que podría hacerlo Y uno de los pocos En los que podría hacer los Urbino Que vale que lo tenemos nosotros Pero, tío Tiene 12 de desarrollo Urbino tiene 12 de desarrollo Nuestra capital va por 15 Y es bastante mejor Está bastante más Preparada para seguir desarrollándose Entonces, ¿cómo que no lo tengo muy claro? ¿Cómo que no lo tengo muy claro? La verdad, por ese lado Como que no está muy claro A ver, otro tema importante Podemos negociar alianzas con mi nieta La de Viking, claro Esta es precisamente La que puede que se haga con el territorio Esta es la que puede que se haga con Córcega No, pero no quiere vas allá Y el heredero principal Es mi propio duque Es el propio duque El heredero principal Es el propio duque Si mato a la niña ¿Qué pasaría exactamente? Es una buena pregunta Porque no tiene hermanos Y no tiene hijos No tiene hermanos Y no tiene hijos No sé muy bien ¿Qué pasaría exactamente? Igual es una cosa que podemos probar Igual es una cosa que podemos probar ¿No? Con la niña 95% Pero me da estrés crítico, claro Me da estrés crítico Porque llevamos mucho estrés acumulado Por lo que sea Llevamos mucho estrés acumulado Por lo que sea A ver, ¿cómo está el Sacro Imperio? 6.900 Se ha recuperado fuerte Se ha recuperado fuerte Es verdad que no tiene alianza fuera de esto Pero Tiene dinero Se ha recuperado fuerte El colgado Peligroso tema Atacar al Sacro Imperio Peligroso tema Por un lado me encantaría Por otro lado ¿Sabes? Por un lado me encantaría Por otro lado Uff 10.000 Llamando a mi par de aliados Que no tienen apenas nada La verdad Tienen 2.600 y 1.000 Tienen muy poco 6.900 Me encantaría liarme con Islaterra Por ejemplo No estaría mal Tiene 44 años El heredero principal es este Que no está casado El heredero principal es este Que no está casado Y la esposa de este Que edad tiene 38 Wow Con 38 todavía puede tener más niña Con 38 puede tener más niños ¿Podemos comprometerlo? Ah bueno Espérate Islaterra Tiene 2.100 hombres ¿What? Ok Y Escocia Está en graves problemas ¿No? Bueno A ver Sí Pero está ganando Sí Pero está ganando Querría una alianza Querría una alianza Este Venga Pues vamos a aceptársela Vamos a aceptarle la alianza A Escocia Ahí está No sé si me va a llamar A su guerra Probablemente Probablemente Me termine llamando A su guerra Ahí está Me lo imaginaba Digo Va a terminar llamando A su guerra Bueno Pues vale ¿No? 1.100 2.600 Es que no No le hago ni falta Le voy a aceptar Pero vamos No voy a ir Le voy a aceptar Pero no voy a ir En teoría No le voy a hacerle falta Tío Para nada Tiene 3 ejércitos De 3.000 Tío Si con esto le hago falta Yo estamos jodidos La verdad Si con eso le hago falta Yo está jodido Mi señora Mirad que metal Nunca había visto Una calidad tan fina Mi beneficiario Dovormil Se aparta de nuestra procesión Por el mercado Para abordar al mercader Que vende el artículo Codiciado Entusiasmado Por su descubrimiento Con esto Mi proyecto Podría alcanzar Nuevas alturas Podría crear Algo ciertamente Maravilloso Por favor Emperatriz mía Concédenme este regalo 225 De Voy a intentar regatear Nada No hemos logrado regatear No hemos logrado regatear Chavales No nos ha salido bien La idea estaba bien La idea estaba bien La ejecución No ha quedado tanto bien A ver Me tropiezo Con un dobro en mil De aspecto muy serio Mi herrero Y espero que no traiga Malas noticias Sobre el inmejorable broche Que pronto debería terminar Para mí Oh Soy vos mi señora Me he topado con un muro En mi trabajo Nada importante Mis ideas han ido al traste A medida que aumenta la presión Ríe nerviosamente Solo necesito un poco de inspiración Poderosa emperatriz ¿No tendréis algunos ejemplos Anteriores que pueda examinar? ¿Qué hago? Me lo llevo de caza La auténtica inspiración Viene de dentro Me lo llevo de caza Me la juego Me lo llevo de caza Me la voy a jugar Vaya No ha ocurrido nada Ha quedado en blanco Ni para ti Ni para mí Bueno Pues tampoco está mal Tampoco está mal Ni para ti Ni para mí Personaje inspirado Otro personaje inspirado Otra inspiración metalera Tío Y los de la mierda Todos queréis Inspiración metalera Largo de aquí Largo de aquí Morraya Mi herrero dobrovil Me pone al día Sobre sus progresos Hablando sin parar Sobre los límites Del martillo y manguito Mientras mi cabeza Le da vuelta Ideas atrevidas Para mi broche Puede que hacerlo No sea mi fuerte Pero eso no significa Que no pueda decir nada Sobre cómo se gasta mi dinero Mi experiencia Me da una versión única Intentamos hacer sugerencias O qué Pero me da estrés crítico Tío Nada Yo no voy a hacer nada No voy a hacer nada Me da estrés crítico Ahora mismo No me conviene No voy a hacer nada ¿Y este tío Qué está haciendo? ¿Por qué tiene 9000 hombres? ¿Por qué tienen 9000 hombres Aquí haciendo nada, tío? Tienen 9000 hombres Llevando a cabo Un asedio No parece como muy razonable ¿No todo esto? Este llega para rendirnos homenaje Venga Espero pacientemente En mi trono La llegada del duque Fiorello Quien muy pronto se anuncia Y se lleva ante mí Se arrodilla en señal de deferencia Sin ofrecer nada más Que su juramento De servir fielmente Como vasallo del imperio Finalmente Le digo al duque Fiorello Que se levante Y confirmo mi satisfacción Y su derecho A las tierras que gobierna Mi nombre Por cierto Que esto está mal escrito Pone vasallo De la imperio Lo que pasa es que yo Pues lo he leído bien Pero Pone vasallo De la imperio Las cositas De Crusader King 3 Mi nieta que ha ido prisionera Estupendo Estupendo 18 de puntuación de guerra Y le van a tomar la capital Va a dejar que le tome la capital Tenemos legado dinástico disponible Venga chavales Vamos por Gobernantes enérgicos Límite de vasallaje Más 10 Duración de reinado corto Menos 20% Monificación de grandeza De la corte Más 5 Y es menos probable Que los vasallos Se unan a facciones De pretendiente Y facciones de la libertad Brutal Brutalísimo La monificación De reinado corto Todo eso está muy bien Sabía que hacerse mayor Significaría hacer las cosas Más despacio Pero no pensé Que todo se pararía Hasta mi muerte De un tiempo a esta parte Siento un malestar constante Y todo me cuesta Mucho más que antes Me preocupa que si me echo No pueda volver a levantarme No cabe duda De que se me acaba el tiempo Siento que no puedo hacer Nada más que esperar A que me reclame El dulce abrazo De la muerte Seguimos el rasgo De endeble Genial Nos vamos a morir Básicamente Nos vamos a morir Estamos a las puertas De la muerte Estupendo A ver Este parece que va a ganar Aquí la batalla Aquí mi señora Mi beneficiario Dobromil gesticula Con una sonrisa enorme He trabajado Muchos días y noches Y por fin he terminado El trabajo Él me presenta Un objeto envuelto En un paño Y cuando levanto La tela Abro los ojos De par en par Un broche lujoso De magistral factura Consiste en un cabujón De esmeralda Que tiene Engarzados Trocitos de esmeralda Vale Broche magnífico Prestigio Más 0,09 Al mes Opinión sobre Atracción Más 16 Contribución de impuestos A base de refinado Más 4% Ok Bonita Alaja Desde luego Bonita Alaja Vamos a quitar Las escrituras Enjolladas Podemos cambiar esto Por el broche Magnífico Tío Que es una alaja Ilustre Es bastante tocha Y a ver La guerra Contra Francia Sería más o menos Parecido ¿No? Y tendría que meterle El piamonte Tendría que meterle El piamonte Que son 4 condados Tío Son 4 condados Supongo que vamos a empezar Por aquí Empezamos por la guerra Contra Francia Por el piamonte ¿No? Y recuperamos Turín Tío Y Novara Monferrato Cuneo Es que está muy bien El ducado del piamonte Está muy bien Tío Y gastamos aquí El prestigio Con mi madre Y no lo tiene que gastar Mi hijo ¿No? Y empezamos Con esta guerra Venga Let's go Chavales Nos vamos a la guerra Con Francia Última guerra De nuestra reina Slau Que no creo Ni que la termine Pero bueno La intención Es lo que cuenta La intención Es lo que cuenta Estamos a las puertas De la muerte Por encima del dominio Además ¿Podemos llamar Aliados a la guerra? Bueno ¿Qué cojones? Vamos a gastar el prestigio Si es que no tenemos Nada que perder ¿No? Llamamos Este está en guerra Este está en la guerra Contra Escocia Estoy metido en la En la guerra Contra Escocia Contra mi aliado Todo este Es un poco raro Todo Es un poco raro Todo Voy a llamar Al de Elas Voy a llamar A mi A mi Sobrino El de Elas No está en ninguna guerra ¿Verdad? No, no está en ninguna guerra Vale Pues lo vamos a llamar A él Lo vamos a llamar A él Porque este de aquí Este de aquí No me va a servir Para nada No me va a ayudar En nada Tiene todavía Un 7% De puntuación de guerra Está lejísimos De terminar Con nada Pero bastante lejos Así que Nos vamos a ir nosotros Algo más Tío En lo que podamos Gastar prestigio Gastar algo Antes de morir Nos digo Pregunto Pregunto No, no No parece Desde luego Que podamos Gastar el prestigio En nada Ah, tenemos Fación independentista Ah, amigo Ah, amigo Que tenemos Fación independentista Creada Muy bien Muy bien Estupendo Eso va a ser Un problema Para cuando Eres de mi hijo Básicamente Básicamente Eso significa Problema Y aquí Podemos promulgar La autoridad De la corona Limitada Son 850 De prestigio Buah Lo gastamos Ahora, ¿no? Para no gastarlo Luego Venga Que cojones Ponemos la autoridad De la corona Limitada Venga Es verdad Que es peor Para la opinión De los vasallos Es bastante peor Para la opinión De los vasallos Pero bueno, tío Mejor que lo haga yo Y me coma yo El penalizador Que no mi hijo Cuando herede Venga Vamos a reclutar Aquí a todo el mundo Let's freaking go Aliados son a la guerra Vale Ala, tío Ala, tío Ala, no No, tío No hemos durado nada Vaya mierda Colega La emperatriz Aslaug De Italia Se ha unido Al banquete Del Valhalla A los 73 años Ella murió A edad avanzada Ejemplo de valor Y galantería Será recordada Por su espíritu Cariñoso Y justo En todas circunstancias El emperador Toki Sube al trono Imparcial Y justo En todo Muchos esperan Que trate A todos Los conflictos Con excelencia Tras el fallecimiento De mi madre La emperatriz Aslaug Ahora recae Sobre mis hombros La responsabilidad De dirigir El invenso imperio Me presento Entre los vasallos Me ajusto Mi corona nueva Y entrecierro Los ojos Para pensar Oh Cuantas cosas lograré No te creas Que eres ya bastante mayor Amigo No te vengas tan para arriba No te vengas tan para arriba Que eres bastante mayor Anda No te vengas tan para arriba ¿Y quién ha heredado El reino de Valeo Tirrenia? Mi hermano Mi hermano le he dado Bueno Vale Ok Ok Bueno pues nada Me parece bien Me parece bien El título de reino Digamos secundario Lo he heredado Mi hermano Como era normal Como era de esperar Y seguimos teniendo problemas Con el de Córcega Seguimos teniendo problemas Con el de Córcega A ver Podemos negociar alianza Con mi sobrina Que es la niña esta Claro La niña esta Que es la que me va a dar Problemas con Córcega ¿Verdad? Si no recuerdo mal Es la que me ha dado problemas Con Córcega Sí De hecho Esta niña La tendríamos que matar En algún momento Ah no Bueno ya no Ya no Porque ha tenido otra hija Ya nada Ya nada Porque ha tenido otra hija Y está atacando Suecia Está atacando Suecia La niña Está como una cabra Vale De momento No vamos a negociar Esa alianza Por lo que sea Por lo que sea No vamos a negociar eso Mi hermano Si alianza con mi hermano Porque no Bueno eh No me hace falta No me hace falta Y me ocupa un hueco de alianza Que luego hace más difícil Conseguir nuevas Ah yo creo que estamos bien así Y el de Escocia Que no quiere una alianza Porque estamos en guerra ¿Verdad? En su guerra Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que el problema Es que no quiere una alianza Porque estamos en su guerra Ayudándolo a él Lo cual siempre es gracioso Y divertido Bueno Vamos a ver nuestro personaje ¿No? Hemos bajado el número de tropas A 5700 Lógicamente Tenemos muy poco marcial Bien de administración Bien de aprendizaje Buena destreza Que tenemos Cortesano Beligerante Fuerte Genio Aspirante Maestro de Grima Concupiscente Dirigente Injusto Bueno 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 Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tenemos que buscar esposa Chavales Tenemos que buscar esposa A ver Rago Heredable Por supuesto Alguna genio Alguna genio Por aquí Alguna genio Alguna genio Nada 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 No hay ninguna genio Esta que tiene 44 Tío Tiene 44 Demasiado mayor Por muy poco Buah Por qué poco Por qué poco Pero es que ya con 44 No nos va a dar No nos va a dar Hijo Vamos Igual nos lo da Pero la probabilidad Es muy baja La probabilidad Es muy baja Así que va a tener que ser Alguna inteligente A ver Si ponemos poder De la alianza ¿Cuál es la primera Inteligente Que aparece? Esta Esto ya está Bajo mi mando Tío Esto ya está Bajo mi mando Esto no sirve Para nada Ponerlo por el poder De alianza No va a servir Para nada Relevancia Relevancia Esta tiene derechos Al reino de Polonia Tiene 33 Todavía tiene unos Cuantos años Este es Taruda Justa y diligente Nos casamos Con esta Que tiene inteligente A ver Que pasa A ver Lo peor que puede pasar Es que salgan inteligentes En vez de genios Eso es lo peor Que puede pasar Y puede pasar O sea Como poder Puede pasar Puede pasar Lo que pasa Es que la otra genio Que hay Tiene 44 años Ya es muy mayor Está por lo menos Con 33 Todavía Me voy a casar Con esta Me voy a casar Con esta Que tiene 33 Y ahora A ver A ver El cabreo Que llevan Mis vasallos Ahora vamos A ver El enorme cabreo Que llevan Mis vasallos Conmigo A ver Empecemos Canciller Canciller Tenemos Este Tenemos Este Vamos a poner A este Como canciller Yo creo Que este Va a estar bien Como administrador Tenemos Al duque De capua Claramente Vas a ser tú Vas a ser tú Como mariscal Tenemos A la duquesa De Diracchio Que tiene 1100 Va Está muy parecido Está muy parecido Vamos a poner A la duquesa Venga Ponemos a la duquesa Y como jefe de espía Vamos a poner Al duque De Ancona Está cabreado Como un dolor Tío Lo de la fe Sin reformar Es jodido Lo de la fe Sin reformar Es jodidillo Es jodidillo Tendríamos que intentar Ganar opinión Con este Tendríamos que intentar Influenciarlo Como sea ¿Cuánto me costaría Hacerle un regalo 150 por 31 De opinión Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Le vamos a enviar un regalo Para mejorar un poco Los demás Bueno Por lo menos Estamos en positivo Tú no Tú además Eres malísima Vamos a poner Bueno Espérate Si pongo a mi canciller Libero un hueco Si pongo a mi canciller Libero un hueco Para este duque Vale Lo vamos a poner Vamos a poner A mi canciller aquí Como sacerdote Y vamos a poner Aquí como canciller A este Al duque Rainieri Vale Algo Algo También Le podemos hacer Un regalo De pizza ¿Qué edad tiene? 27 27 Le podemos hacer Un regalo 33 de opinión Por 157 Venga va Va Vamos a hacer esto Impuestos altos Autoridad de la corona limitada Y aceptación cultural Si Lo de la aceptación cultural Como siempre es un problema Eso No Ninguna sorpresa ahí Y estábamos por administración ¿Y qué tenemos aquí? Yo creo que 3 de administración plana Va a estar bien ¿No? Porque ingresos mensuales Ingresos mensuales No me interesa Ahora mismo tanto Tenemos dinero Vamos a ir por 3 de administración plana Lo cual nos pone 26 de administración Tenemos un límite de dominio De 9 Vale Bastante bien Bastante bien Y tenemos facción peligrosa Que va a ser la independentista ¿Verdad? Vamos a tener problemas Con la facción independentista Claramente Claramente En la corte real Tenemos artefactos Bueno Esto no Esto es repasar un poco la lista Ya está No hay que hacer mucho más aquí Vale Salimos de aquí Y bueno A ver Por lo menos mantenemos El imperio intacto ¿Vale? Eso ya de entrada Bien Mantener el imperio intacto Bien La gente cabreada Mal La gente cabreada Mala cosa Mala cosa que la gente Este cabreada Pero es lo que hay Es lo que hay Tío No puedo hacer más Venga Vamos a despausar Ahí está Ganamos nivel de fama Y esta acepta La propuesta De matrimonio Así que ya la tenemos aquí A nuestra amarillosa esposa Ya la tenemos aquí Además tiene 100 opinión Sobre nosotros Cojonudo Cojonudo ¿Tienes 100 opinión Sobre nosotros? Perfecto Perfecto Y el de Escocia Ahora que te ayude Tu padre Tío Ahora que te ayude Tu padre Porque tiene pinta Además de que te van a reventar Y esta está atacando Suecia Que no sé yo No sé yo Tiene bastante ejército Y ha venido el de Córcega A ayudarle también Ha venido el de Córcega A ayudarle Bueno Nosotros tenemos aquí Nuestra propia movida Con Francia Tíos Ha llegado un invitado Un invitado notable Nosotros tenemos Nuestra propia movida Con Francia Así que vamos a enviar 1600 a Monferrato Ah, viene ahí con todo Viene ahí con todo Vale Y 1600 a Novara Por ejemplo Tenemos a alguien Con asedio No, no, no Bueno Este con 16 Tiene asedio Lo podemos poner Lo podemos poner Simplemente por probar ¿No? No, no vale para nada Simplemente por probar Pero no vale para nada No ha cambiado nada No ha cambiado nada Nivel de fortaleza Demasiado alto Este de aquí No Sí, este de aquí también Pero 0,70 Nivel de fortaleza Por 0,70 ¿Sabes? Supongo que si meto Más gente No cambia nada ¿No? Nada, no cambia nada No cambia nada Simplemente supongo Que el único cambio Es que me comería más de gas Y ya está Son 3 años He tenido la fortaleza de Novara 3 años Es que antes que eso Me toman esto de aquí abajo Espérate Vamos a sacar a esta gente de aquí Vamos a venir para acá Es que antes que eso Me van a tomar Genova La gente nórdica Adora las adivinanzas Dos o más jugadores Intercambian problemas Cada vez más complicados A menudo con rimas Insumidos en alegorías O mitos En un día especialmente Largo y aburrido Mis médicos de la corte Sabas Piensan desafiarme una partida Con prácticamente La mitad de la corte Observando Adivinanza Bueno Ponemos a prueba Nuestra labia ¿No? Ah Sabas me supera Tío Me supera Tenemos 4900 Y aquí tienen 4600 Deberíamos de ganar esto En teoría Deberíamos de ganar esta batalla Ah no Pone que perdemos Mi amante ha muerto Teníamos un amante Con 66 años Todo muy razonable Todo muy razonable Porque además Me han dado los 3 críticos Estupendo Y ni te imaginas Que paso después Mi invitado Refill No deja de hablar Sobre sí mismo Y todas las cosas Que le han pasado Además de su parloteo incesante No me siento a gusto Con que un extraño Me hable de un modo tan informal Intento excusarme Con tal invitado Diciendo que tengo Otros asuntos Y personas a las que atender Pero me interrumpe Para preguntarme A qué me dedico Si estoy aquí Para que me traten Como el emperador Por un día Como el resto de invitados Confundido Consigo responder Soy el emperador El rostro de él Empalidece Y empieza a tartamudear Ruego me disculpéis Mi señor Os prometo Que no estoy aquí Para aprovecharme De vuestra fortuna Y tener sirvientes Que atiendan Todas mis necesidades En una breve estancia Os lo juro Es sencillamente Que se habla mucho más De la reputación De vuestra corte Que de vuestro aspecto Mi señor Bueno venga pues Haced saber Que soy un invitado Si no O que se vaya A tomar por saco Que se vaya A tomar por saco De aquí tío Que se vaya A tomar por saco Que se largue Que se largue Esto no es una feria ¿Sabes? ¿Por qué pone Que palmamos? Mejor comandante Militar Mayor calidad Y más Contrarrestar Otros hombres De armas No me gusta esto Y ahora También tiene El mejor comandante Militar Tío La culpa Y la vergüenza Me han estado Acosando últimamente Todos mis pecados Mis defectos Mis faltas Estos pensamientos Oscuros Me distraen De mis responsabilidades Y me mantienen Despierto Toda la noche Siento que debo Hacer algo Para poner fin A esta angustia mental Pero ¿Qué podría ayudar? Nada Creo que vamos a aguantar El tiro A menos quiero volverme Beodo Ni imprevisor El de imprevisor Me da un poco más Igual El de imprevisor No está tan mal Ingresos mensuales Menos 15% Es lo único Me voy a quedar Por perder 15 de estrés Tío Me voy a quedar con imprevisor Por perder 15 de estrés Nada Paso Paso Ya celebraremos Mira, mira, mira Se van de Genova Vale, vale, vale Los he asustado Y se van de Genova Vale Esto es justo lo que quería A ver, podemos tomar cuneo Mientras Cuneo son 3 años También, tío Cuneo son 3 años Esto es una locura Porque me van a entrar aquí ¿Verdad? Me van a entrar en Turin Tiene toda la pinta Mira, se han terminado Los armadores en Genova La prensión de Born Siempre me ha molestado Pero últimamente Me pone de los nervios Más que nunca Quiero vengarme Por su comportamiento Pero, ¿qué tipo de represaria Debería avanzar? Propago rumores Escribo un poema Critico su comportamiento Born Que es mi rival Guapo Voy a escribir un poema Burlándome de él Poema rechazado Tío Vaya No No ha tenido ningún efecto Exactamente Vienen a por este Exactamente Vienen a por este Me lo olía yo Me lo olía yo Que iban a venir a por este Es propio de un emperador Pasar tiempo en el mar Sentir el aire salado En el rostro Y un buen barco A sus pies Hoy Mi embarcación personal Y un pequeño escuadrón De escolta Han salido a hacer simulacros Praticar y disfrutar El corto viaje Ha sido un estimulante Cambio de ritmo Respecto a la vida En la corte De pronto lo vemos Una lejana Con una de agua Seguida de una islita De carne tinta Como el vino Que emerge de las olas La mayor bestia De las profundidades Una ballena Intentamos cazarlo Para ganar 100 de oro O dejamos a la ballena Libre para ganar prestigio Creo que la voy a dejar Libre para ganar prestigio La vamos a dejar Libre para ganar prestigio Mira No sabe muy bien Qué hacer Francia ahora Duque Fiorello Ganado Vale Se han construido Caceríos Vale Mira Todos los caceríos Todos los caceríos Por si no había quedado claro Ahí están todos los caceríos Este llega para rendirnos Homenajes Venga Espero pacientemente En mi trono La llegada del duque Refill A quien muy pronto Se anuncia y se lleva ante mí La rodilla es señal de deferencia Sin ofrecer nada más Que su juramento De servir fielmente Como vasallo del imperio Finalmente le digo Al duque Refill Que se levante Y confirmo mi satisfacción Y su derecho a la tierra Que gobierna en mi nombre Venga Servirme bien A ver si terminamos El asedio este El destino me sonríe Mi esposa La emperatriz Rixa Está embarazada de mí Bien Primer bebé Primer bebé en camino Chavales Vale A ver Vamos a unir aquí A todo el ejército Vale Y vamos a por Francia Un menos Un menos Todo en menos ¿No? Ponga lo que pongas menos Aquí las posibilidades Están igualadas Vale Pues venga Vamos a dejar a este Al caminar Entre audiencia Oigo hablar A mi intrépido Médico de la corte Sabas Que discute Su última extravagancia Se supone Que es la poción Más fuerte del mundo Y solo sostiene Los rincones más lejanos O eso dicen Los mercaderes Y alquimistas Con los que he hablado Saca un frasco Con un líquido amarillo pálido Y lo agita Bajo las narices Arrugadas de mis cortesanos Dicen Que otorga vigor Y larga vida Y que es la favorita De quienes van al combate Pero solo los más fuertes Pueden dominar su poder Me la juego Me la juego Beberme la poción esta Hay un 1% De morir Un 1% De comernos Una penalización De salud Y 33 de estrés Por la cara Y la otra opción Es que te salga bien Pero es un 48 Es un 48 51 ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos? Buah Me la juego Venga atrás ¿Qué ha pasado? Sintiéndome mal Me he comido la penalización La madre que los parió a todos La madre que los parió a todos ¿Sabes qué? Vamos a organizar un festín Tío Aliados 1 a la guerra 85% Francia ha venido aquí Con 2.800 hombres Creo que voy a sacar Estos de aquí Creo que voy a sacar Estos de aquí Vamos a venir para acá Vamos a venir a Génova Los pillamos ¿Eh? Los pillamos aquí en Génova Los pillamos aquí en Génova Me refuerza mi Bueno, ahora ya no es mi sobrino El de Elas Vale, ganamos batalla Perfecto Perfecto Y nada Podemos seguir intentando tomar algo No sé el qué Ni para qué Pero podemos seguir intentando tomar algo Supongo Con una sonrisa cansada Pero feliz Rixa me presenta Un hijo pequeñito Y perfecto Un día pequeñín Continuaré mi legado ¿Cómo llamar a un emperador? Tenemos heredero Tenemos heredero Vamos ¿Y cómo lo vamos a llamar? Salió dos veces Toki Tío ¿Cómo lo llamamos? A ver Tique Venga, Tique Tique suena molón Vamos a llamarlo Tique Estos asedios son larguísimos Sin un agro Tío Venga Que empieza el banquete En un tropezón achispado Dan Desenganchó un enorme caldero Que colgaba sobre el hogar En mitad de la sala de festines Brotó un sabroso caldo Que cubrió medio suelo En un mar de estofados Lo cuas Petulante Sentado junto al caldero Se vio atrapado en la oleada Y maldijo en voz alta El estropicio En su aspecto Mientras la grasa Le bajaba por la cara Los invitados Corrieron al otro lado Del salón Mientras la masa espesa Extendía Zarcillo Graciento Entre saltitos de pies El alcalde El CEO Del app Permaneció Catatónico En medio de todo Impactado y horrorizado De tamaño de espilufarro Me cuesta 150 de prestigio Tío Pero bueno Me da un estímulo de salud Que hay más obvial Que un buen banquete Los invitados Se agolpan De aquí para allá Comiendo y charlando Mientras la luz De las antorchas Titilan en todas las paredes Rebotando como risas Por la sala Coordinar a tanta gente Y a tantos sirvientes Es una tarea infelaborada Que entraña un grado No pequeño De dificultad sutil Y es agradable De ver que se hace bien A veces Es agradable Sentarse y disfrutar De las pequeñas cosas De la vida Quiero perder Lo máximo de estrés Sé que me vendría bien Ganar opinión Pero quiero perder Lo máximo de estrés Vamos a decir Que aquí es donde Quiero estar Perdemos 50 de estrés Solo con eso Todos sonríen Satisfechos Hacia sus platos Cuando los miro Orgullosos De mi alarde De generosidad Dicho esto Puede que Dan Sienta más bochorno Que satisfacción Por tirar el caldero La limpieza No será barata Lucas Pierde 20 de opinión Sobre Dan Perdemos 8 de estrés Mi señor El vino Abrimos el siguiente barril Y se ha picado Se ha picado todo El festín está muy animado Pero sin vino Seguro que la atmósfera Irá disminuyendo Un ritmo cruel Venga Compra vino Anda 225 de oro Me da un poco De prestigio Al mes Venga Compra vino Va Sé lo que he dicho Pero no entiendo Por qué os hace tanta gracia El duque Teo La deja la cabeza Mientras contengo mi risa No le he dicho Que lo que dijo Podría interpretarse Como algo lascivo Me cuesta aprender Este dialecto Pero creo que a vos Se os da bien la lengua Puede que no sea solo yo Quien piensa que tiene gracia El conde Botbar Escupe parte de su bebida Mientras el duque Teo Se repite Él y yo compartimos La misma clase de humor grosero O a lo mejor le ofende No lo sabré Hasta que hable ¿Qué hacemos? Intentamos llevarnos bien con él Venga vamos a intentar Llevarnos bien con él Y ha salido Ha salido fatal Ha salido fatal Tío Todo me sale mal Todo lo que hay posibilidades Ostras Me está saliendo todo mal Con este personaje Todas las Todas las tiradas De dados Entre comillas Están saliendo mal Con un plato de comida Sustituido por el siguiente Mi vasallo El alcalde Arnaf Siga hablando de amistad Y así fue como salimos De ese desastre ¿Seguro que nos aburro mi señor? Nada, nada No me aburres No me aburres El banquete está llegando A su fin Y seguro que mis visitantes Esperan que dedique Un poco de atención Al duque Teo Nuestro apreciado invitado de honor Tradicionalmente Basta con un brindis De contesía Y un buen trago de vino Por otra parte Lo único que ha hecho Teo Es aparecer El cefestín fue idea mía Yo lo he pagado todo Y he alojado a todos No, no Vamos a Vamos a celebrar Al duque Teo Vamos a celebrar Al duque Teo Venga Un brindis por el duque Teo Pocas velas Avanzamos Avanzamos hacia huérguita Ansiosos Y hemos bajado el nivel De 3 a 1 Bien, 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 bien 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 Y bastante legitimidad Bastante legitimidad Pero bastante A ver si terminan esta gente Las guerras, tío Aunque lo veo complicado Pero a ver si terminan esta gente Las guerras Y podemos recuperar Esas alianzas Un poco más en calma Mi jefe de espías Vino a verme con noticias muy graves La condesa Craca La esposa del conde Uskel Cospira contra mi campeón Migali Madre que la trajo Mira Ganamos 200 de experiencia En estilo de vida diplomática Y administrativa Y obtenemos un don de administración El mar está tranquilo Indulgente hoy Inmóvil como una roca Y con un poderoso viento A nuestras espaldas Parece que será un día fácil Para los remeros de abajo Pero entonces veo Los restos destrozados De un barco enterrado de cabeza En unos arrecifes irregulares Justo delante No parece haber ningún superviviente Navegar por los arrecifes No será algo trivial Y sin embargo Tribal, perdón No, trivial Sí, trivial Y sin embargo Siento que debo ir a investigar Este misterioso naufragio Investigamos el naufragio Venga Para mi sorpresa Empiezo a oír una voz Que llama a nuestro barco Mientras nos acercamos a los restos Parece ser un hombre pudiente Que flota sobre los restos De una puerta Salve Pensé que no volvería A ver otra alma Antes de que el mar Me reclamase Como mis compañeros Se presenta como Bernabó Dice ser un noble Del condado de Aquileia Y se ofrece a pagar Por un pasaje seguro Y compañía La ayudamos a llevar A la costa Gano 50 de piedra Y 115 de oro Hacemos que se una Nuestra corte A ver A ver Es bueno en algo No es bueno en nada No es bueno en nada Le voy a ayudar a llegar A la costa Y ya está Venga Pues oye 50 de piedra Y un poco de oro Tampoco está mal He visto un mundo Y contemplado Muchas maravillas En mi viaje Pero nunca he contemplado Tantas hermosuras Como las que he visto En Chiogia Verdaderamente La belleza de las mujeres De la nación Cijalpina Está por encima Del resto Últimamente Me ha llamado Atención Un espécimen Especialmente fascinante Una campesina De nombre De la ida Hermoso tesoro Demasiado agradable A mis ojos Para pasarse El día esclavizada En Chiogia Tiene el rasgo De hermosa Claro Ya decía yo Ya decía yo Tiene el rasgo De hermosa Algo Me sonaba Claro Y encima Que somos concupiscentes ¿Qué hacemos? ¿La unimos a mi corte Como concubina? Tiene 36 años No creo que tenga hijo Bueno Igual todavía sí Igual todavía sí Va La una a mi corte Venga La una a mi corte Como concubina No hemos tenido concubina Con ningún personaje Vamos a tener concubina Con este Vamos a seguir un poco El rol ¿No tío? Somos concupiscentes Nos gusta un poco Lo que es el forniqueo Nos gusta un poco Lo que es el forniqueo Y esta tía es hermosa Es una belleza A ver Tenemos don disponible De administración Y recibimos el rasgo De administrador Ahí está Que no lo teníamos todavía Y tenemos el rasgo De administrador Por aquí Que nos da Uno de diplomacia Tres de administración Opinión de vasallos Más cinco Resistencia La peste Más diez Y opinión de vasallos Refinados Más diez Eso está bien Bastante opinión Y nos ponemos Con treinta y dos De administración Y ya un límite De un límite De dominio De diez Nada mal Han muerto Mi jefe De la caravana Han muerto De edad avanzada Mi jefe De la caravana Necesitamos Uno nuevo ¿No? Me quedo Con esto Con este Da un poco Igual ¿No? Supongo Que pondremos A Shabbat También Vamos a poner También a Shabbat Como Vamos a poner Ley en la corte A Shabbat También ¿Por qué no? Hemos visitado Las murallas De Genovale Doscientos de experiencia En el estilo de vida Marcial Muy bien Vale De nuevo Tenemos aquí El camino de hormigas ¿Qué hacemos? ¿Equivamos el camino de hormigas? ¿O me encargo yo Como guía? Es que esto siempre Me sale mal Todo lo que haya posibilidades Me sale mal Me voy a encargar yo Y me pierdo Tío Y me pierdo Es que esto es flipante De verdad Nuestro camino Nos lleva por zonas Tradicioneras de Looney Al buscar los peligros Que puedan acecharnos El crujido de unos arbustos Me llama la atención ¿Será un animal salvaje? Mientras me preparo Para el impacto Antonio salta del arbusto Con una planta en la mano ¿Me habéis asustado Antonio? En fin Dejadme ver ¿Qué tenéis ahí? ¿Es alguna clase de fruta? Sí Parece y huele Deliciosamente Me pregunto ¿A qué sabrá? Tal vez le dé un mordiquito Dice Antonio Es que puede ser venenosa Tío Va, yo dejo que Antonio Se la coma Que haga lo que quiera Al final es una planta inofensiva Vale Bien En cualquier caso No era mi problema El día en el camino Ha estado bastante tranquilo Y anodino hasta el momento Estamos en algún lugar En las afueras de Pionbino Y cierro los ojos Mientras mi montura Me lleva adelante Un sólido paso tras otro Cuando el viento Interpreta una magnífica melodía A través de las copas De los árboles La brisa Transporta otro sonido Y no por ahí procede De nuestros séquitos ¿Son graznidos? Ahí lo sonido Que parece provenir De unos arbustos A mi derecha Un buen presagio Ganancia de 3-10% Seguimos al pato ¿Qué hacemos? Seguimos al pato Vamos a seguir al pato A ver qué pasa Desmonto para localizar El pato en los arbustos cercanos Este empieza a caminar Hacia el bosque Y lo sigo a pie De repente el pato Se detiene Y la dea la cabeza En mi dirección Claramente confuso Sobre por qué Ha conseguido Un seguidor humano Le sonrío Intentando aligerar La tensión Pero el pato Se revuelve De repente Agita las alas Y se va volando Vale pues nada Ciertamente Un paseo por groseto Es un regalo De Amir La tranquilidad De este lugar Se rompe repentina Y bruscamente Por unos furiosos gruñidos Y el entrechocar De una armadura Oye Sácame de esta prisión De metal Mi escudero se ofendió Por mi forma de actuar Dijo que no tenía corazón Y me abandonó Hiciera lo que hiciera Este extraño hombre No puede justificar Quedarse atrapado En su armadura Por supuesto Puedo hacer que alguien Lo ayude Pero de verdad Vale la pena A ver Lo podemos reclutar Sirve para algo No sirve para nada Venga pues Págame oro Treinta de oro Venga Treinta de oro Y un anzuelo débil Ya está Mientras caminamos Por groseto Nuestra caravana Se detuvo En un claro Bordeado Por la hierba alta Me dirijo Hacia el alboroto Para encontrar Más sabas Y udos Discutiendo Airadamente No aguantaré Más vuestra Idotez De bufón mísero Sabas Estampa de pie Contra el barrizal Sois vos Quien no para De quejarse En todo el viaje Siempre vociferando Hemos llegado ya En cada cruce de camino Replica Udo Nada Udo abandona el séquito Porque había una probabilidad De un setenta y tres por ciento De que saliera bien Y adivinad que ha pasado Ha salido mal Este personaje está agafado Vale Ahora tenemos este Que nos exige un duelo Venga Esto Esto tiene que salir bien Por cojones Tenemos un montón de destreza Tenemos treinta y tres De destreza Y él tiene catorce Esto tiene que salir bien Hombre vale Ganamos la pelea No está mal No está mal Ganamos la pelea A lo lejos La ciudad de Roma Es un bosque de torres Y un laberinto De edificios de piedra A medida que nos acercamos El paisaje cambia Ruinas de monumentos Murallas y antiguas iglesias Conviven con granjas Y animales que pastan Cuando nos detenemos Ante un gran obelisco Los lugareños Nos cuentan Que en su punta Descansan Las cenizas de Julio César En una cajita redonda Mi líder de la caravana Sabas Añade que deberíamos Aprender más Sobre esta ciudad Vamos a continuar Ganamos el rago viajero Y ganamos lecciones De planificación urbana Vale Menos coste de construcción Y terminamos La guerra Con Escocia Se ha disuelto La opción independentista Terminamos la guerra Que teníamos aquí Todavía nos quiere alianza Porque estamos nosotros En guerra Cuando terminemos esta guerra Seguro que quiere Y me están asediando Génova A ver Este me quiere hacer Una lectura Nada pasa No me interesa Ninguna lectura Creo que voy a dejar Que siga asediando Génova Y hemos vuelto a casa Chavales Gracias Odin Puedo volver a entrar Ahí está Hemos visitado La capital del imperio También Experiencia viajero Don Marcial disponible Eso si que no me lo esperaba La verdad Eso de Don Marcial disponible Coste de Casus Belli Podemos elegir uno Y no vamos a poder elegir más Así que ¿Qué hago? Temor natural Más 15 Crecimiento del control Coste de Casus Belli Menos 50% Vamos a ir por esa Vamos a ir por esa Al final va a estar bien eso Aquí tenemos buena batalla Vale Reventamos a Francia Como está mandado Y aquí es que no queda mucho que hacer ¿No? Venir a la varonía esta Mi jefe de espías Hizo traer al Godi Para desvelar Y juzgar una gran conspiración Sin embargo Cuando el Godi Se negó a confesar El Duque Fiorello Se quedó sin pruebas O apoyo Para sus acosaciones Pues tío Deja de avergonzarme Anda colgado Nos ganamos al Duque Fiorello Vale Yo creo que con ese Ya tenemos suficiente opinión ¿No? Vamos a la Condesa esta Vamos a influenciar a la Condesa Que es una batalla poderosa Pero no tiene puesto en el Consejo ¡Ey! ¿Dónde administración disponible? Vale Empieza el banquete Un momento ¿Dónde administración disponible? Vale Y ahora vamos a ir por Avaricioso ¿No? Podemos exigir pagos por Anzuelo Índice de refuerzo de leva Arquitecto también me gusta Es que esto es ingresos estando en guerra La verdad Vamos a ir por Arquitecto primero Recortando costes Y vamos a empezar por Recaudador Efectividad al recaudar impuestos Más 25% Vamos a empezar por ahí Vale, venga Vamos a agradecer que estamos aquí En el banquete este ¿Y qué decimos? ¿Que aquí es donde queremos estar? ¿O que aquí hay buena gente? La verdad ¿La lista de invitados quién es? Bueno, está el Duque de Capua Hay un poco de todo, ¿no? Por aquí Va, venga Vamos a decir que aquí hay buena gente Venga Aunque Perder 50 de 3 me gustaría también, ¿eh? Pero bueno Vamos a decir que aquí hay buena gente Vamos a ganar un poco de opinión Con un plato de comida sustituido por el siguiente Mi líder de la caravana Borg Sigue hablando de tramos de impuestos Y así fue como salimos de ese desastre Seguro que nos aburro, mi señor Eh Borg Jorn, ¿no? Bob Jorn Eh Nada, venga Que siga Que siga hablando Que siga hablando No me No te preocupes Chaval, yo Te presto atención así un poco como de lejos Pero bueno El festín está decayendo Y estoy hablando animadamente Con mi leal canciller El conde Einstein Me pregunta mi opinión Sobre alianzas cortesanas Un tema que me interesa mucho Venga Vamos a intentar congeniar con él Y hacemos una amistad Perfecto ¿Qué prometí anoche? No recuerdo cómo llegué a ello Pero sí haber palmeado la espalda De mi vasallo El alcalde CEO Y prometer que haría cualquier cosa Que me pidiera Ahora hay rumores Sobre mi juramento por todas partes Consigue un anzuelo Sobre mí Pero este ¿Qué título tiene, tío? Baronía de Ciponto Que está dentro del condado de Apulia Es mi propio alcalde, tío Nada, lo siento Lo siento No dije nada Me tengo que comer 36 de 3 Pero no quiero un anzuelo ahí Vale Eh Me dedican el banquete Me dedican el banquete Está muy bien, tío Ah, no Se lo dedican al conde Phara Se lo dedican al conde Phara No a mí, tío Vaya mierda Vengo aquí que soy un puñetero emperador Y no me lo dedican Bueno, pues nada Nos marchamos del banquete Venga Ganamos 20 de legitimidad Y perdemos 20 de estrés Y ganamos el rago De Juerguista Ansioso también Ala Finalizamos el festín Con Juerguista Ansioso No está mal No está mal Estos asedios están siendo lentísimos, tío Otra vez Pedro me evita más de lo normal Pedro es un campeón Que tenemos aquí Con 18 de estrés Va, que lo reprenda, ¿no? Vamos a hacer que lo reprenda Por cierto Si lo tengo aquí Si lo tenemos aquí Es tan bueno Bueno A mí también lo tenemos aquí Mi Gali Estos están obligados Por supuesto Y Pedro, tío ¿Pedro no lo podemos convertir a Pedro? Sí, ¿no? Deberíamos Vamos de poder convertir a Pedro Vale Acepta la conversión Acepta la conversión Hemos heredado el reino Hemos heredado el reino de Valeo Tirrenia Ha muerto mi hermano Ah, no Ha muerto, no Ha perdido el título Ha perdido el título Ha perdido el título Y ahora lo he heredado yo Bueno A ver Eso no es problema Porque es un título De reino Esto no es ningún problema Reino de Cerdeña Reino de Sicilia Y reino de Valeo Tirrenia Pues nada Me lo quedo Me lo quedo El título de reino No es ningún problema Me lo voy a quedar Vuelve Francia Con 1300 hombres Y el colgado este Me crea una facción Como no El colgado este Que tiene 14 de diplomacia Lo podemos poner En el consejo Lo ponemos Como canciller O que Venga Lo vamos a poner Como canciller A este Vamos a despedir Al conde Y vamos a poner A este Como canciller Supongo que Está bien Vale Volvemos a casa Y me crean Una facción Disgregadora Con este Y el de Córcega Tío El maldito De Córcega Que tiene 62 años Y cuyo Territorio Vamos a terminar Palmando Mi hermana Grila Puede casarse Podemos negociar Alianzas Ahora A ver El problema De la facción Esta Disgregadora Que cojones Es una buena Oportunidad En verdad Es una buena Oportunidad En verdad Porque le podemos Por fin Quitar El título A este Tío Que es un Magrebí Que lleva Dando por saco Toda la partida Y esto Me va a dar La oportunidad De quitarle El título A este Este tiene 2000 Y este Tiene 700 Son 2700 No es Tanto Podemos Negociar Alianzas 2600 500 Mi sobrina 3100 Pero mi sobrina Ha estado en la guerra Todavía con Suecia No No Vale Vamos a buscar Una alianza Con mi sobrina Venga Vamos a mandarle Alianza a mi sobrina Entonces Ya ha terminado Su guerra Pues venga Por qué no Por qué no Y deberíamos de pagar El rescate De mi sobrino A mi vasallo ¿Sabes? Pagar el rescate De mi sobrina A mi vasallo Vete a la mierda Vete a la mierda Que encima Más que era una facción Vete a la mierda ¿Cómo está la plaga? Ha bajado ¿No? La plaga ha bajado La plaga Definitivamente Ha bajado Ha bajado Vale Eso me alegra Porque estaba un poco Asustado No Esto no os voy a engañar He estado un poco Asustado del tema Plaga Bueno Gente Aquí queda todavía Un poco de asedio Y el capítulo Se está haciendo Demasiado largo Así que Vamos a dejarlo Por aquí Vale Vamos a dejarlo Por este punto Y cuando volvamos En el siguiente Pues terminamos La guerra con Francia Que está durando Más de lo que esperaba Y además Como hemos tenido Un cambio de gobernante En el camino Pues claro Esto también Es un problema Pero bueno Parece que esto está bien Parece que la plaga Se está controlando Se está controlando Y oye Tío Hemos vuelto Del banquete ¿Cuánto tenemos Del rasgo De viajero? Bueno Tampoco Tantísimo Pero bueno Lo que sí tenemos Es huerguista Ansioso Algo Algo Un poco más De huerguista Ansioso Pues lo dejamos Por aquí Y nos vemos En el siguiente Espero que lo hayáis Pasado bien Muchas gracias A todos Chao Chau